La, 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 la Mi juego comienza a girar, me dejo llevar Por esta ruleta de amor y yo no sé qué pasará Si vienes y vas, mi juego comienza a girar Me dejo llevar por esta ruleta de amor y yo no sé qué pasará Si vienes y vas, si estás a mi lado, mi amor, ¿qué girará?